Día del café peruano En el Parque Kennedy de Miraflores se realiza Café 10.000, donde Cafetaleros del Braen ofrecen totalmente gratis 10.000 tazas del mejor café. En El Salvador Los líderes de la Mara Salvatrucha, la pandilla criminal más peligrosa del mundo, fueron condenados a severas condenas de hasta 100 años de cárcel. De la selva, su paiche Pescadores peruanos lucharon incansablemente para lograr pescar a un gigantesco paiche en el río Amazonas. Video de su faena es viral en internet. Que el último apague la luz Para tener en cuenta, aprovechando la celebración por el Día de Santa Rosa de Lima, el jueves 30 y viernes 31 de agosto son declarados como días no laborables. Sale el campeón, sale el campeón Sporting Cristal se coronó campeón del torneo Apertura 2018. De esta manera, acceden a la final nacional de manera directa.